Oh, ¿dónde vamos? ¿Dónde me lleváis? ¿Qué es eso? ¡Lana! ¡Ya está listo el bañito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Agua! ¡No! ¡Las aventuras! ¡Que no nada! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Mami, no, no, no! ¡Quiero! ¡No quiero bañarme! ¡Lana! ¡Ya verás cómo te gustará! Además, luego estarás limpita y harás buena olor. ¡Mami, yo ya hago buena olor! ¡Venga, vamos! ¡Ya verás cómo te diviertes! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, el agua está mojada! ¡Claro, Lana! ¡Mami, ya está! ¡Ya está! ¡Yo me puedo sacar! ¡No! ¡Ten! ¡Una chuche! ¡Esto sí que me gusta! ¡Pero, mami! ¡Mira, Lana! ¡Un patito para que juegues! ¡Oh, sí, pero... ¡Un poquito de agüita! ¡Uy! ¡Qué guapa que estás toda mojadita! ¡Pareces una ratita! ¡Yo no soy una ratita, mami! ¡Ya lo sé! Solo he dicho que lo pareces. ¡Dale, mami! ¿Ya hemos acabado? ¡No! Ahora toca... ¡El jabón! ¡Ahora a quitarte el jabón! ¡No! ¡Sí! ¡Muy bien, Lana! ¡Ya estás! ¿Ves? ¡No ha sido para tanto! ¡Ya estoy! ¡Ahora tenemos que secarte bien sequita! ¡Primero con la toalla! ¡Ten un premio! ¡Lo has hecho muy bien, Lana! ¡Oh, gracias! Y ahora... ¡Toca secarte con el secador! ¡Mamá, mami! ¿Qué es esto? ¡No te preocupes, Lana! ¡Tranquila! ¡Muy bien, Lanita! ¡Te has ganado otro premio! ¡Gracias, mami! ¡Lo has hecho genial para ser tu primera vez, Lana! ¡Te quiero un montón! ¡Yo también te quiero, mami! ¡No! ¡Me estoy! ¡No! 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 ¡Gracias!